Reventé una cubierta No, no, no Calora I Annal LISA Juego de pasar algunos días entre Evelyn y recorrer el imponente para que los режимos estoy listo para retomar mi camino al sur. El plan es volver a la ruta 40 y conducir unos 700 kilómetros aproximadamente. Un trayecto que me llevaría unas 8 horas. Con cada kilómetro que avanzo y a medida que me acerco hacia la provincia de Santa Cruz, el paisaje se volverá más y más álido. La idea es llegar al atardecer al Parque Nacional Patagonia para conocer la famosa Cueva de las Manos, un conjunto de pinturas rupestres que data de entre 10.000 y 13.000 años. Sin embargo, en la vida no todo ocurre como se planea y hoy será uno de esos días. Se empezó a poner un poquito más divertido esta ruta. Curvitas... La cuesta del arbolito se utiliza esta parte. Ahí debe ir a algún río. Sí, acá están bien. Bueno, 7 horas. Ya metimos para adentro la primera horita del 8. Los picos de la cordillera allá atrás como Cersomanos. Acá acabo de pasar a otro pueblito que se llama Teca. Y había un cartel que si yo agarrara para la izquierda, me marcaba Trelew a 500 km. Trelew, si no me equivoco, también es una colonia galesa, pero que está más sobre el margen del Atlántico y no de la cordillera. Así que bueno, está 500 km para acá el margen. Igual creo que no está en Atlántico, creo que está en medio de la provincia, pero yendo como hacia la cordillera. Como que el paisaje no ha cambiado casi en las últimas dos horas. Bueno, ya anotamos la segunda horita. Eran 6 en la próxima estación en servicio paro. Me quedan unos kilómetros todavía, pero tendría que echar combustible. Y a partir de las 11 ya es mi hora de mate. Así que me viene bárbaro parar, echar combustible, estirar un poquito las patas. Vamos a tomar unos matecitos, vamos a recargar energía. Pasamos el pichí, el seguidor bajando. Llegamos a Gobernador Costa. Ah, qué locura, ¿no viene la puma? ¿Ven todas las motos? Ya. Si, creo que está bastante más potable esto. Uh, un lujo. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Super lleno, por favor. Si. Ahora sí, ya tomé un mate. Me comí un sanguchito. Debo estar hecho. Debo estar. Ya, estoy puestos. Una horita de nuevo. Uh. Siiii. Es災ñera. Tu mensaje. Puede estar encerrado aquí. Quedamos bien. Un sol災bo. ¡Gracias! Tremendas zanjas ahí, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! Bueno, ya hicimos la mitad del recorrido Al menos tiempo, pero... Se está complicando la ruta, ¿eh? Mira todos estos baches Hacen que en lugar de poder ir a 120 Tenga que ir a 90, 100 Y frenando Y mucho no me da para frenar Y me paro Y los paso como vengo ¡Uy! Te puedo soplar el viento, ¿qué lo parió? ¡Mía! Para agarrar un viento al costado Está bien como para hallar la complejidad Por suerte mejoró el estado de la ruta Lo que empezó y no cortó Es el viento Pero bueno, cansa un poquito más manejando con viento Pero prefiero, la verdad Prefiero el viento a todos los pozos Río Mayo, Sarmiento Comodoro Rivadavia Mira, acá puedo agarrar para Comodoro 200 kilómetros nomás Mira, ese paisaje O sea que... Sí, claro, es un viaje A medida que se va... Quedamos yendo sur Argentina Y Sudamérica Se van costando, entonces... Increíble, acá estamos cerquita de la cordillera Ya solamente 200 kilómetros Ya tenemos el océano Atlántico Como el río d'Avia ¡Guay! Como sobra acá Se ve la tierra ahí ¡Ay, mamita! ¡Me tiene el viento! ¡Ay, mamita! ¡Qué ruido, eh! Y todo este debe ser viento que viene del Pacífico Se potencia cruzar la cordillera Hablemos sin saber, ¿no? Todo de frente Voy a 105 Pero siento como si fuera a 150 Pero realmente Infumable Bien de frente Amestible cargado Está en Río Mayo Vamos a seguir peleando con el viento Tengo que sacar los lentes de sol Porque el viento me pega tanto de la derecha Que me estaba lastimando Me dolía la oreja Por suerte el casco tiene lente de sol incorporado Y con eso puedo ver bien igual Pero está soplando muchísimo Pero está soplando muchísimo Cansa un montón Aún así Recomiendo hacer este viaje Venir al sur en moto En moto Realmente te expone a los elementos A poder conocer De verdad Conocer la Patagonia Acampar Quedarte en hotel Ir a los lagos Subir a los refugios Ver vistas que no No te llevan horas Llevar Manejar a través de parques nacionales Y experimentar los distintos climas De la fauna De la flora Que tiene esta región del mundo Si puede ser un poco más sacrificado Pero Wow lo vale Sin duda que lo vale Estar bajo un cielo estrellado Que no podes creer Recorrer parques, lagunas Arroyo de hielo Desde por eso Para mi la mejor forma de hacerlo Es así En dos ruedas A ver que paso de adelante Que se ponen a charlar en medio de la ruta Que se ponen a charlar en medio de la ruta Jorale Chile Como quien no quiere la cosa Dos horas cuarenta y siete minutos Para llegar a destino De las ocho originales Cuando partí de Trevely Que dice Pedrito Moreno Largo Ruta cincuenta y cinco Reventé una cubierta Tremendo pozo agarré Reventé neumático Tremendo pozo agarré Tremendo pozo agarré Tremendo pozo agarré No 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 C*** de calora Bueno Este es mi estado de situación Reventé la llanta delantera Con un agujero machazo Se escapó Se escapó el aire Esta cubierta Es sin cámara Así que He tirado Ahí es justo paró alguien En el auxilio Si consigo Si consigo una cámara Para ponerle Y la inflo Podría seguir andando Pero bueno Dependo de eso Vamos a ver cuantas le tengo que dar Vamos a ver Vamos a ver Un capo el policía Yo ya tenía todo medio resuelto Dice Podemos sacarle una foto Igual ahí Como Con los chalecos Como que estamos ayudando Jajaja Y bueno Se metieron en un chaleco refractar Y se paraba al lado mí Como que me estaban ayudando Ahí Supongo que después Irá para las redes sociales De la policía de Chubut Igual bien Igual bien Igual bien Que se enteraron en el pueblo En Río Mayo Que había tenido Este inconveniente Ahí igual vinieron Este Pero bueno Como digo justo Solucioné Solucioné Muy a medias Que pasa El pozo No solo me dobló Toda la llanta Sino que la rajó Y por ahí es donde está perdiendo el aire Por la Raja De la llanta Bueno Que hice Tenía unos tarugos Para En caso de pinchaduras Y compresor Y Tenía cemento de contacto Entonces Le pegué Los tarugos Con cemento de contacto En la rajadura de la llanta Y eso me está aguantando En la presión Ve que se va yendo Ahora tiene 12 Arranqué con 15 Cuando la presión nominal Debería ser 36 Pero bueno Llevo el compresor acá cerca Cada vez que Llegué a 10 Paro Le dodo el aire Y sigo A esta velocidad A 70 Que voy controlado ¿Hasta dónde voy? Voy a Perito Moreno Perito Moreno No hay glaciar Sino el pueblo Está a unos 100 kilómetros Este De donde estoy yo Calculo que ahora De ser unos 90 Y ahí Unos muchachos Que pasaban en moto Todos en BMW Esos que vienen Y alquilan las BMW Me dijo que ahí Hay un mecánico Que hablé del número Que se especializa En arreglar Rines Como le dicen ellos Llantas Entonces Entonces Voy a llegar A Perito Moreno Hoy es sábado de tarde No sé si tenés de suerte Voy a ver si puedo Arreglar la llanta Ya no va a quedar Tugles Voy a tener que usarla Con cámara Pero por lo menos Puedo seguir el viaje Un inconveniente No menor Pero Me permitiría seguir El viento sigue soplando muchísimo Este Y la verdad que Si me quedaba Son las 5 de la tarde Estuve de las 3 de lado Iba a demorar muchísimo No tenía ninguna garantía De que viniera alguna grúa En Río Mayo parece que hay Que no hay El hombre no está seguro Si vení Porque capaz que viene Eran 30 kilómetros Nada más Pero capaz que venía a buscarme Y yo ya me había ido Así que Esto es Valerse por uno mismo No tengo señal de celular Alguna gente paró Muchísima La gran La inmensa mayoría La vida No Pero bueno Son aprendizajes Que está bueno Que está bueno Pasarlo Y todo suma Todo suma Aquí fe Todo suma experiencia Así que está Seguimos 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 rumbo sur Es una cagada Pero Es una cagada menor En comparación Con las cosas Que te pueden pasar En la ruta Y está bueno Darse mania Y saber cómo salir Y en este caso Si bien Mucha gente me ayudó Sobre todo Hay un muchacho Creo que era Buenos Aires Al menos tenía acento Buenos Aires Pero Juan Reyes Que lo voy a buscar En las redes Porque loco Me dijeron Que se estaba Desviviendo Para no dejarme tirado Él me dijo No te voy a dejar tirado Este Y bueno Quiero apenas Tenga señal Quiero llamarlo Para que se quede tranquilo Espero que Que llegue Espero poder llegar A Pelito Moreno Y que Agradecerle muchísimo Y que se que estuvo Moviendo Cielo y Tierra Por Río Mayo Para que me vengan a buscar Bueno Seguimos Tranqui Vamos arriba No me voy a ver Me tiró la moto Me tiró la moto Me tiró la moto La moto Una cagada, una cagada que no me detiene, vamos arriba No bajé de 10 pero, pero justo acá no me está dando el viento de frente Así que vamos a aprovechar eso Lo tengo a favor, lo tengo a mi espalda el viento Y a mi derecha, la cordillera La conexión acá de la batería conectada, vaya la redundancia El enchufe es solo esto Ni siquiera me saco el casco Lo dejo cargando un ratito, guardo y sigo Y espero que con esta carga ya me dé para llegar a Perito Moreno Y a todo esto, estamos en la provincia de Santa Cruz Hoy donde paró la policía a saludarme y los policías que me habían dado una mano Ya había dejado Chubut atrás Y comenzaba Perito Moreno para la derecha Bien, región Patagonia, así todo, región Patagonia Había dejado la provincia de Chubut y había ingresado en la provincia de Santa Cruz Perito Moreno 21, los antiguos 78 Pero para ir a los antiguos, nos tenemos que desviar tipo todo esto para acá No que no nos vamos para acá, sino que nos vamos para acá Entonces, estamos a 21 kilómetros Y esto me marca 13,8 13,8 de opresión Qué inmensidad, ¿eh? Ese valle desértico Y allá en la montaña se estenden como cañones Uy, mirá, mirá, mirá lo que está ahí Sí, 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 ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Eso es Perito Moreno Perito Moreno, bienvenidos Bueno Dicho sea de paso, esto es Perito Moreno Y ahí hay un perrito, pero no es Moreno Acá sí, acá hay un perrito moreno Dos perritos morenos Acá hay un tercer perrito moreno Y bueno, me voy a hacer muchacha como así Y ahí había un cuarto perrito moreno Bueno, me acaban de dar una muy buena noticia Y es que al parecer la rueda quedó arreglada Quedó la llanta, quedó impecable Y quedó tan bien que no voy a tener que usar la cámara Así que nada, ya tengo todas las valijas preparadas Todos los huesos listos para retomar la ruta Y dirigirme al Chaltén Qué grande el Dani de acá terminó de arreglarme la moto Puedo seguir metiendo ruta gracias a vos Tremendo de laburo, ¿eh? Sí, sí Vamos a llegar bien al Chaltén Sí, vamos a intentar por lo menos Tengo que trabajar Si no sabés cómo me voy para el Chaltén ¿Sabés cómo agarramos con la cifeta? Ah, cómo juega, ¿eh? Fijate, abrile Mientras estás firmando, abrile el baúl Y fijate lo que tengo en el baúl Ahí Yo vi cuando cerré acá, pero ¿con qué andaba? ¿Tenés la carpa? Ah, el colchón infiable Es muy buena esa Podés caer en cualquier lado y le tirás el asiento para atrás, coso Un lujo Se rasgó la llanta de aluminio Y acá el hombre la dejó como nueva Que ni siquiera precisó cámara Vamos a probar Esa guachi Oh, 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 oh Está como roca, ¿eh? Tiene la rueda, boludo Oh, oh, oh oh, oh ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡No lo encontré! ¡No puedo arrancarla! ¡Ya vi! ¡Lo que no le encuentro es la marcha atrás! ¡Ah! Tendré que poner después de la cesta, eh! ¡Es muy buena! ¡Po, po, 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 po! Muy pocas, no tanto como acá Pero hay algunas Falcon que están lindas Tanque lleno, rueda arreglada Nos vamos de Perito Moreno rumbo a Gregores Cinco horitas de viaje Gregores es el pueblito previo a comenzar los famosos o infamosos malditos 73 Kilómetro de Ripio estando en la 40 que son infumables Pero por suerte hoy es un día lindo poco viento está fresquito pero totalmente despejado me hace cañado como se ve muy bueno para esa ruta sobre todo después de estar tres días parados se extrañaba se extrañaba la ruta por suerte a todos se extrañaba eso tenemos que ver por suerte vamos a ver un poco ¡Gracias! ¡Gracias!